El jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, enfatizó que no se descartará para buscar la candidatura presidencial para la elección del 2018 por el Partido de la Revolución Democrática. Entrevistado a su arribo al Aeropuerto Internacional Francisco J. Mújica para asistir al primer informe de labores del alcalde independiente Alfonso Martínez Alcázar, el titular del Ejecutivo de la Ciudad de México, indicó que ni Morena ni Andrés Manuel López Obrador serán los objetivos a vencer por parte del PRD, sino la reducción de los altos niveles de abstencionismo registrados durante los últimos procesos electorales. Ya, ya, ya empezó, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, yo creo que está, ya está caminando, sin embargo, quienes tenemos responsabilidades de gobierno hay que estar muy concentrados en los temas propios de ese ejercicio, pero tampoco perder la oportunidad de poder conversar con compañeros de los estados de ninguna manera. Yo creo que más bien el enemigo a vencer es el abstencionismo y hay que tratar de sumar a la gente. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Miguel Ángel Mancera fue recibido por un numeroso contingente de integrantes de la Alianza Democrática Nacional, encabezado por Carlos Torres Piña, líder estatal del PRD, por los diputados federales María Concepción Valdés y Erick Juárez, por el alcalde de Tuxpan, Jesús Mora González y otros. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.